Por fin, basta de chachara y vayamos a la información en serio, la información que hay que buscar. La información que hay que reconocer. Me da la impresión de que ustedes aprovecharon que yo lo mencioné, que por fin dije que podría ser los de tipo para que enseguida los llamaran. Y sí, siempre los llamamos. Roberto Carpeten, ¿estás ahí? Estás al aire, Robert. Robert, ¿estás entrando en calor la voz? El inmenso placer de poder comunicar nuevamente con ustedes, que son geniales, profesionales en la materia de la comunicación. No tanto como vos, Robert. Querido colega, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Mejor al escucharte, ¿vos? Muy bien, muy bien. Muy contento, sobre todo con la información que hoy vamos a poder compartir. Estamos hablando de una importante inversión para el desarrollo productivo en el norte santafecino. Bueno, estamos permanentemente siguiendo la información. Estamos, como nos caracteriza, ¿no? Con el testimonio directo de los protagonistas. En este caso, Rumersindo Quiroga, que es un productor de batatas para exportación. ¿Cómo? Disculpenme, buen día, Carpeten. Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Un gusto de saludar. Bien, Osvaldo. Un abrazo desde acá a la vista de negocios. Sí, está dando un nombre y un apellido, digamos. Me gustaría que sea un poco más profundo en esto. Sí. Me dijo... Murersindo Quiroga es un productor de batatas. De batatas. Y le está aportando a la exportación. Es un hombre de negocios que apuesta siempre muy, muy fuerte. Apuesta siempre por el país. Bueno, de hecho, por eso ha perdido un montón de dinero en los mundiales, ¿no? Mundial tras mundial, el apuesta a la Argentina y nunca llega. Incluso, bueno, Brasil perdió mucho dinero porque pensó que íbamos a ganar, la final. Aunque, a decir verdad, con la Copa América algo ha recuperado. Pero, escúchame, no, pero cuando se habla de un productor que apuesta al país es un productor que invierte en la Argentina, no un productor que hace apuestas. Bueno, bueno. En este caso, vamos a hablar con Murersindo, para que nos dé precisiones cuasi académicas, diría yo, sobre la agricultura sustentable y el antiguo arte de comprar la batata. Bien, bien. Tiene el... Vamos a platicar, entonces, bueno, primero si vos me permitís una... Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué te pasa en la modulación? Quería mandar un saludo muy, muy, muy cordial, muy amable, para mí, diría, de Marmejón, bisutería, como le dicen, ¿no? Que, bueno, estuvo... Para mi sobrinita ya tuvo una atención la semana pasada y quería reconocérselo a alguien, ¿no? ¿Qué es la atención? Disculpe, quiero hacerla, no quiero meterme en seguridad privada, pero ¿qué atención tuvo? ¿Le regaló algo lindo? Sí, sí, le regaló unos aretes, símil, símil, enchapado en oro, muy, muy lindo, muy lindo, y esa, bueno, esa, mi sobrinita, realmente estuvo muy contenta. ¿Qué edad tiene su sobrinita? 28 años. Un poco grande. Bueno, pudo ir al... Bueno, pero usted sabe que la alegría no está reservada a la gente pequeña o a la gente grande. No, no, totalmente de acuerdo. La alegría no es solo brasilera. O sea, lo dijo Fito Paes. No, 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 Fito Paes, lo dijo Charly García. Bueno, era otro, otro drogadito. No, 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 por favor, le pido. No, 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 no te bancamos. Por favor, le pido. Como yo le decía, estamos siempre en busca del testimonio directo de los protagonistas. Bien, por fin. En este caso vamos a platicar, a instaurar una conversación, entonces, con este empresario que es tan... Un segundito. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero ya habíamos faltado la nota periodística. Esto es... Se le cayó la nota. Se le cayó la nota. ¿Vos no habías hablado con Quiroga? ¿Cómo que fue? Sí, que sí. Habías hablado. Habías hablado. No habías hablado. Ah, que sí, que no habías hablado. Es un trabalenguas. Sí, sí, Roberto, sí, está en el aire. Bueno, esto como es radio, ¿verdad? Ha habido algunos inconvenientes. Es que te digo ni harto, de verdad, le digo. Dejá que explique. Bueno, el inconveniente es que todas las grandes estrellas de la comunicación han debido soportar en algún momento. A nosotros nos pasa, se nos caen notas, imagínate. Sí, sucede. Por eso, por eso. Bueno, incluso, bueno, grandes estrellas y a Coni también. Sí. Y bueno, si ustedes quieren podemos ir recorriendo lo va a tratar acá en vivo y en directo para ustedes. ¿Recorriendo qué? ¿Qué? Claro. Perdón, allá vemos a un trabajador, vamos a buscar a recabar el testimonio porque aquí va a haber una gran inversión. Bien, móvil en vivo. Sí, sí. Sí. Sí, un segundito. Oiga. Pero no le grite. Oiga, don Estehombre. Somos de la corporación Rec Santa Fe, decirle. Una radio. Ajá. Queríamos tener un registro testimonial de su vida de vacatero. ¿A dónde me dice? Disculpe, pero más allá de que eso sea una falta de respeto, sepa usted que por más de que yo he salido de ahí, con el tamaño y el peso que he ganado a lo largo de este tiempo, me resultaría prácticamente imposible volver a ingresar en el cuerpo de madre. Menos por esa vía que usted me sugiere. Buscá otro, Robert, buscá otro. Buscá otro. No, no se te diría eso también. No se prenda, no se prenda la discusión. Hola. Sí. Bueno, como que se complicó con la... Sí, no tuviste suerte, no tuviste suerte. A veces la gente no quiere eso. Bueno, es una lástima, ¿no? Que esta gran noticia... Yo lo que tengo entendido es que aquí han obligado las fuerzas siniestras que siempre atentan contra la realización profesional de esta persona que responde al nombre de Roberto Carpenter. Bien. ¿Algo más, Roberto? Lo único que nos enteramos, Carpenter, es que usted tenía pautado... Disculpe. Acá ha metido la mano Hito. Hito. Yo te pido, por favor, Martín, ¿puede comunicarte con Hito? ¿Usted habló con Hito? No, con Hito, no con Hito. Con Hito es el de acá, el del teléfono es con Hito. Yo le digo si habló con Hito. ¿Hito? Bueno, hay un pequeño problema acá, no nos estaríamos entendiendo. Pero bueno, es una lástima que esta gran noticia que íbamos a dar no haya sucedido. ¿Cuál es la gran noticia que iba a dar? Yo... La inversión acá del... Vamos a hacer el primer exportador mundial de batata. Exportador mundial de batata. El primer exportador mundial de batata que... ¿Dónde? En el paraje 39. No, esto es a 10 kilómetros de Garabato. De Garabato. Lo que vos podés hacer para complementar esta inversión es poner dinero e invertir en colmenas. ¿Y para qué? Y porque la batata con miel sale mucho. Sí, es rica. ¿Usted me está tomando por idiota a mí? Bueno, pero vamos a hacer una cosa. Nos quedamos conectados por privado y ante cualquier novedad vos me das aire prioritariamente. No, 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 yo no lo doy... A ver, no, yo no... Primero... Mientras esperamos que se concluya... Carpenter, dije... Carpenter, escúcheme una cosa. ¿Usted? Sí. Voy, digo, le voy a decir algo para... Porque soy frontal, no quiero que después salga a decir que lo traicioneo. Yo lo que estoy notando es que el único que maneja información... Es que la visa no traiciona. No traiciona, exacto. Le aviso que estamos buscando denodadamente el teléfono de Hito porque vemos que el único hombre que tiene algún tipo de información en esa zona es Hito. No usted. Bueno, yo sinceramente eso yo lo vería como una traición. Se lo estoy diciendo, ¿no? Es una traición. Pero... El que avisa no traiciona. No, 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 porque... Sí, lo que pasa es que yo te contacté con él. ¿Entendés? ¿Eh? Y yo te digo, no vas a llegar a algún puerto con esta persona. Bueno, hagamos una cosa. Le doy una vida más. ¿A quién? Perdón, yo me quedo un tema pendiente que hablé con el señor Guazzarini. Sí, por favor. ¿A quién tengo que mandarle yo a la CBU mi hija? ¿La qué? A la CBU. CBU. ¿Qué es CBU? ¿Hola? Eso se entiende por señas. ¿Qué es CBU? Pero escúcheme, ¿qué es CBU? ¿A quién quiere? Porque, bueno, esto no... No es gratis. ¿Sabe qué, Carpenter? Yo le voy a decir algo. Necesito que me grabe un spot. ¿Puede ser? Un spot publicitario, pero por supuesto. Bueno, esa voz. Necesitamos hacer un spot publicitario para una casa de lencería. Busqué el tono. Busqué el tono. Bien. Unisex. No es Marijú. No es Marijú. Escúcheme. No, espere, espere. Sanemma. Sanemma. No, Sanemma se llama. Vení a buscar a la tanga que vos querías. ¿Me puede escuchar? Un segundo. Es muy impulsiva. Se llama Sanemma. Sanemma. Con doble M. Sanemma. Sanemma. Lencería. Unisex. Unisex. Bien. Sanemma. Búscalo. Búscalo en redes sociales. Bien. Búscalo en redes sociales. ¿Puede parar que le doy las indicaciones y lo grabamos? Bueno, pero dígame bien el nombre de... Sanemma. Sanemma. S-A-N-M... Sanemma. ¿Eh? S-A-N-E-M-M de mamá. A. Sanemma. Es A. Es de su mamá el negocio. Bien, bien, bien. No. Es del Nicolás. Un amigo de nosotros. Sanemma. Sanemma. Lencería. 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 Unisex. Para el hombre y para la mujer. Unisex es para el hombre y para la mujer. ¿Entiende? Claro. Es de unisex. Exactamente. Bueno. Búscalo. Para el hombre y la mujer. Para. Bueno. Y lo que tiene que agregar es búscalo en sus redes sociales. Es una cosa así. Búscalo en su link web. Vamos. Facebook e Instagram. Bueno, vamos a ver si hacemos la prueba. Entero, hágalo entero ahora. Sí, sí, sí. A ver si tiene un adelanto. ¡Pere, que le pongamos la música! ¡Espere! Le voy a hacer la cuenta. ¿Eh? Recreo, sí. Adelanto. Bueno. Ahí va. Le hago una cuenta regresiva. ¿Eh? De cinco a... Cuando digo uno, usted... Año 1987. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Grabando. Saniemma Lenucería. Para el hombre y la mujer. Saniemma Lenucería. Unisex. Buscado en las redes sociales. Facebook y en Instagram. Lo que necesitas para el gordo. Lo que necesitas para la gorda. Para que la rutina muera cada fin de semana. Asesinada en tu canal. Saniemma Lenucería. ¡Qué talento! Gracias, Robert. Pero fue cortar la sonrisa. Porque la sonrisa quedó pegada. Yo le voy a pedir... Sí. Le agradezco esto. Porque de verdad está muy bacano el locutor. El único que conseguimos a mano fue usted. Así que... Ahora sí, mándense. Ahora lo vamos a mandarlo. Ahora sí, mándense. Lo que pasa es que para cerrar esta situación tan emocionada. Me quiero referir con una canción muy, muy importante. Que la gente va a saber apreciar. Nos vamos entonces. Con esta ronda que fue su dolor en algún momento. Mécano. Y su tema... Me colé en una fiesta. Soy Roberto Carrr... Te queremos, Robert.